Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela, y Camellia, la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son, ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood, se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Ya y tan bien les pagaron. Emilio, dice a Camellia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña, con la dueña, de mi vida. Sonaron siete balazos, Camel y Emilio mataban, La policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camellia. Nunca más, se supo nada. Nunca más, se supo nada. Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. El faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, Cherif, porque yo no sé cantar. De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno, por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar, hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral, la verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. Música Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Música Ni modo de decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia, les tuve que inventar. Música ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste, y los llevé al panteón. Música Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores, a la que los dejó. Música Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, Música Solito los recuerdos, de tu maldito amor. Música Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan, a la que se murió. Música Música El más pequeño, ayer besó tu foto, y preguntó por ti. Música Mire que la besaba, y me llené de celos, pues tú no te mereces, Música Que te hicieran así. Música Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, Música Toditos los recuerdos, de tu maldito amor. Música Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan, a la que se murió. Música Ya está cerrada, con tres candados, Música Y remachada, a la puerta negra. Música Porque tus padres, están celosos, y tienen el miedo, que yo te quiera. Música Música Han de pensar que estando encerrada, Música Pero la puerta, ni cien candados, van a poder a mi detenerme. Música Pero la puerta, no es la culpable. Música Que tú por dentro, estés llorando. Música Tú a mi me quieres, y yo te quiero, la puerta negra, sales dobrando. Música Música Diles por ahí a tu padre y madre, Música Que si ellos nunca el amor gozaron. Música Y si te llamaban, también la puerta, la puerta negra, se la cerraron. Música Música Que tú por dentro, estés llorando. Música 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 Que me hiciera valer. Música Música Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Música Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Música Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Música Música Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Música Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero. Música Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero. Que chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego. Música Música Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan. Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas. De diferentes calibres manejo las metralletas. Música El tigre a mi me acompaña, porque ha sido un gran amigo. Maestro en la pista chica, además muy precavido. Música Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido. Música Música Yo sé perder y ganar. Ay traigo un cuerno de chivo, para el que le quiere entrar. Música Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo. Música No me gusta que presuman, tampoco me miren feo. Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Música Amigo de los amigos, perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos. Música En Juárez me ando paseando. Música 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 Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos. Música El gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos. Música Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Música Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grande. Música Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacia un hoguera. Música Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. Música La noche estaba fría, pero nosotros, hicimos del invierno primavera. Música 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 Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor. Música 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 Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Queda a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas me voy a volver Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, todo lo que me has dado, todo lo que me has dado Con mi madre discutía, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú que me has dado, pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Las heridas de amor, que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una larga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Cuando tú quieras localizarme A este número debes llamar A cualquier hora y a cualquier parte Porque ya traigo mi celular No me llames a casa de noche Si estoy solo no debes llamar Mejor llama si estoy en el coche Si estoy en la junta O en el restaurante Háblame cuando haya mucha gente Pa' que todos volteen a mirar En el carro parezco influyente Cuando me hablan a mi celular Yo los traigo de noche y de día Porque me da personalidad Aunque ya no traiga baterías Me sirve tan solo Para apantallar Voy con mi celular en la mano Parezco romano De la antigüedad Pues un ejecutivo de altura No tiene figura Sin su celular El patrón me lo dio en el trabajo Porque un ejecutivo yo soy La verdad que ya mero me rajo Me controla donde quiera que yo voy También tiene sus inconveniencias Pues se acaba tu privacidad Cuando el jefe tiene una emergencia Me saca del baño No me deja pensar Ya ni puedo salir con muchachas Ni con mis amigos Ir a parrandear Mi mujer por poquito me cacha Me tiene fichado Con mi celular Estoy en la junta ahorita ¿Cómo que en la junta de qué? Sí Bye A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues Orale, ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista Me quiere Y si no mi amistad Se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y mi trabajo Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Manejar los que intentan No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Quiero que me digas Si me quieres mi amor Tu odio la mentira Ya lo sabes corazón Quiero que esta noche lo decidas Por favor Deja que mis brazos sean los lazos De esta unión Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Deja que mis pasos sean la guía De los dos Piensa que mis besos son la luz De nuestro amor Todos esos sueños Todos esos sueños Voy a hacerlos realidad Solo que me digas Solo que me digas Quiero volar contigo Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero Dávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron Dijo Epipanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana A veces de pie vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y de avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la unión americana Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Porque con esas caderas Y con esa cinturita Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Mamacita Mamacita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Cuando sales a la calle Con ese pantaloncito A todos nos pone locos Tu meneíto A todos nos pone locos Tu meneíto Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Que rica está la manzana 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 ¡Gracias!